en su opinión dos años ya se cumplieron de la muerte de david polanco bueno la opinión de nosotros personalmente mía de mí yo aquí hablado y ofendido a todo el mundo pero también tiene que comprenderme que fue mi hijo que yo tuve 23 días buscando y lo hallé por pedazos muy yo porque ella habla muy bonito y adentro y su preso bien gol de colorado pero mío me voy a conseguir hoy yo a todo el mundo le disculpen pero me tiene que comprender dos años dos años cumplió mi hijo y dos años tengo yo comiendo un vuelo con tres nietos que tengo que lo tengo que seguir creando porque mi hijo libertad de presión no puede cortar el artículo 49 no estamos en la audiencia pero tiene que saber que fue mi hijo yo por pedazos que entregar a mi hijo un pedazo de hueso hoy encontrado una mañana hoy en que ni el cadáver de mi hijo entero lo enterré y yo tengo dos años viniendo aquí dos años usted entiende que no ha avanzado el caso no ha avanzado pero mira me dice oye que menos que lo oigo yo ahí en el juicio dice él que él ha salido de caso más grande que este y sale bien y que a él no le va a pasar nada y está claro eso está claro porque tiene audiencia que no viene porque este en la cárcel que está el privilegiado y él y ellos todos saben lo que hacen nadie me puede prohibir a mí que hable que yo soy dominicana coño yo no soy cristiana